En gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte, a ver, ¿qué proponen los candidatos presidenciales para el tema del agua, para enfrentar la escasez? A ver, vamos viendo primero qué tenemos para ver qué hace falta también, ¿no? Claro. Entonces, según Conagua, el 92% del consumo de todo México a nivel nacional se almacena en 210 presas que en este momento se encuentran al 52% de su capacidad. ¿Hasta ahí vamos? Con eso queda claro porque falta agua. Es decir, todo el país cuenta con menos de la mitad del agua requerida para las actividades más esenciales como servicio sanitario, aseo personal y beber agua potable. Ya, ahí está el primer foco rojo de cómo está México, para poderlo entender. No estamos hablando de un problema nuevo. Si consideramos que muchas zonas del norte suelen enfrentar sequías durante todo el año por el tema de las temperaturas, los climas. Lo preocupante de ahora es que sí se trata de todo el territorio nacional, incluyendo a los estados que siempre tuvieron agua. Con esto que estás escuchando tú vas a poder explicar perfectamente qué es lo que está pasando con el tema del agua en México. Entonces, acuérdense, 92% del consumo nacional proviene de 210 presas y esas están al 52%. Territorios donde no había agua, pues sí, por sequías durante todo el año, que casi es el norte, pero ahora es no solamente los que no llegaban a tener, sino los que llevan mucho tiempo teniendo agua, pues ahora ya no la tienen. La Ciudad de México tiene una larguísima historia de inundaciones. Fue construida sobre un lago, pero la realidad actual es muy distinta. Fíjense, se pronosticó el famoso día cero para finales de junio, como la fecha en que todos los capitalinos vamos a quedarnos sin agua. Debido a esto, la escasez hídrica se convirtió en uno de los temas más importantes dentro de las candidaturas presidenciales. Xochitl Galvez ofrece atender este problema como un tema de seguridad nacional, mientras Claudia Sheinbaum prometió priorizar el derecho del agua para consumo humano. Bueno, Maynés dijo que pretende crear un plan nacional hidráulico de emergencia y los tres coinciden en reducir el consumo de tema agrícola. Este es otro foco rojo. De hecho, el 75.7 por ciento del agua dulce en México se destina al campo y suele desperdiciarse una gran cantidad por las fugas en los sistemas de riego desatendidos, como las fugas en las ciudades, idéntico. Otro punto en que las tres propuestas coinciden es la creación de más plantas de tratamiento y una mayor infraestructura hídrica. Claudia Sheinbaum publicó en su plataforma que ya cuenta con un plan específico para combatir la crisis en la Ciudad de México, pero no explica cómo lo haría. Hasta el momento, solo Xochitl y Galvez ha planeado un esquema de inversión pública y privada para reactivar las plantas de tratamiento de agua residual. Sheinbaum y Maynés plantearon la construcción de plantas de desalinización de agua marítima y el uso de agua tratada. Además, mostraron su interés por revisar la regulación actual y cambiar las condiciones en que se otorgan las concesiones para el uso del agua. Galvez y Maynés coinciden en el desarrollo de la infraestructura urbana para la capacitación de agua de lluvia, que a su vez serviría para alimentar a los mantos acuíferos. La única que menciona el tema del negocio de las pipas hasta ahora han sido Xochitl y en el caso de Ciudad de México, Salomón Chertoripsky y Santiago Taboada. Los únicos que han dicho y han señalado a Morena como que son los que manejan el negocio de las pipas, de agua, te quito agua para entonces tengas que recurrir forzosamente a las pipas y esas pipas pueden oscilar entre 900 pesos y 1,800 pesos, más o menos. Sí. Y es un negocio. Aunque es un derecho. Aunque es un derecho, es un negocio. Sí, es un derecho tener agua. Pues claro. Bueno, lo que ninguna propuesta menciona, que esto es muy importante saberlo como ciudadanos, es una actualización de ley general de aguas que está pendiente desde el año 2013 y que debe reemplazar a la de 1993. El consumo de agua que teníamos en la década de 1990, alégale, es abismalmente distinto al de ahora. Y en función de estas diferencias, pues es que debería renovarse la ley. ¿Cuántos habitantes éramos en 1993? ¿Cuántos somos en el 2024? Nomás empezando por eso. Como aseguraron los expertos, mientras no se ataque el problema desde la misma regulación judicial, los implicados no acatarán las buenas intenciones de los candidatos. Esa es la realidad del agua, con o sin candidatos que apoyen o no apoyen, digan o no digan, esa es la realidad del agua en México. Tenemos un desabasto importante, lo mencioné en enero, el 8 de enero lo dije aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cuidado, en junio vamos a tener un problema severo de agua en la Ciudad de México y es después que sale el famoso día cero.